Hola amigos, les habla el 8456 WPM, Valdemaro Martínez Y tengo el orgullo de presentarles a Ángel DJ El espectáculo que tiene a la competencia Fabiándose Suéltalo DJ DJ Ángel, el menor DJ Ángel, el menor Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo la suerte está bechada Porque tratas de ocultar que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido aún a ser mi madrugada Porque tratas de ocultar que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De cuando enamoradas DJ Ángel, el menor DJ Ángel, el menor Dando galletadas en la cara Dejar tu cuerpo sobre mi piel de ansiedad Déjame llenarte de mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero Solo y nada más Déjame que te haga mía No te engañes por favor Si sin ser alguna vez Tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre Exclusividad Y juntos cruzar la puntera Que la niña quede atrás Desordenarte Quiero alborotar tu pelo Ser tu pena desangrante Y tu noche de desvelo Desordenarte Desordenarte Hacerte tu ángel fiela Malgastarte a mi manera No parar hasta que quieras Deja que pueda Deja que te haga mía No te engañes por favor Si sin ser alguna vez Tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre Exclusividad Y juntos cruzar la puntera Que la niña quede atrás Desordenarte Quiero alborotar tu pelo Ser tu pena desangrante Y tu noche de desvelo Desordenarte Hacer de tu ángel fiela Malgastarte a mi manera No parar hasta que quieras Deja que pueda Amarte Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mi Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Coloso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Cuantas más Y es natural Que el corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Sé que estás pasando un mal momento Piensa que aún podemos Continuar A veces es difícil Yo lo entiendo Pero el amor Nos va a ayudar Yo también me he sentido Vieloso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Cuantas más Y es natural Que el corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño El cariño Que me dabas Que me dabas Pero mi amor No te fallo No te fallo Yo te juro que no Mira a ver Mira a ver Si ya vuelve conmigo Por favor Estoy arrepentido Háblale Háblale Y dile cosas Que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches Sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor Estoy perdido Quiero volver Y dile por favor Que me perdone Háblale Háblale Me siento tan culpable Por hacer sufrir A esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale Háblale Si tuviera más palabras Que decir Cuando el hielo De tu olvido Viene a mí Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches Sin dormir Y yo solo tengo mente Para ti Mis sentidos se enloquecen de dolor Culpable eres tú Culpable eres tú Es inútil Lo que da Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo sin tu amor Soy tan Lo que estás escuchando Lo que estás escuchando tiene nombre Ángel El Mega Dj El amor Tuyo Lo tuve como un pez Entre mis manos Me acariciaba lento Como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor El amor tuyo Se daba como flor En primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Fue aire perfumado para mí Te pusieron por alma Un potro selvaje Te alopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel y una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado En mi existir Te pusieron por alma Un potro salvaje Te alopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel y una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado Inexistible Ven amigo, tenemos que hablar Y perdonar Y perdonar Sé que esto te tolerará Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy No puedo más No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han besado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Tu cariño Y a veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste estoy perdido Y el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mi Por los siglos de los siglos Siempre fui buscando En mi amargura En mi soledad Siempre esperando Contigo Contigo mis cicatrices Por fin pueden jugarse Y solo tengo en mi mente Deseos de amarte En mi pasado Mujeres he tenido muchas Solo por darle sustento A mi sé tan perversa Pero a ti Te ofrezco La vida eterna Te mataré Todas las noches Por siempre En la misma manera Yo soy tu vampiro Vendería mi alma por ti Quiero beber El calor de tus venas Que me devuelvas El sol que perdí Soy tu vampiro Te mataré Con el amor que tengo Prometo que en esta noche Vengo Para llevarte Por siempre conmigo Para amarte Yo no necesito Hablar de sexo Ni hablar de pasión Para amarte Yo no necesito Más que un beso Puro entre tú y yo Para amarte Basta con sentir Tu imagen en mi mente Y ya pasó Te soñé Y el sudor Me despertó Siento el fuego Que quema por dentro Cada vez que pienso En tu amor Siento el fuego Que está consumiendo Mi mejor momento Y digo no Por quererte Ya no sé Si el tiempo Sigue caminando En mi reloj Deseo Deseo Quiero despertar Haciendo Del amor Deja de ser La que llega Y se va Deja de ser Mi verdugo Quizás Deja de ser La ladrona De amor La que deja Perfume de puerto Juntado en mi cama Quiero escapar De mi sueño Y seguir Quiero escapar De tus brazos Mujer Quiero escapar Y no puedo Ni quiero ser libre Sería imposible Vivir Sin tus besos Pienso Pienso Tanto Sufro Y hasta cuando ¿Qué pasó? Sucedió Me enamoraron DJ Ángel Más nada Hoy al verte Con otro amor Así Sonriendo Tanto Yo me quedé Indiferente Lo que hubo Entre los dos Murió Para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos Falsos Juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo Tanta agua Morir de amor Fingiendo Estar alegre Queriendo Amar Y estar Indiferente Indiferente Hipocresía En mi sonrisa Donde escondo El llanto Mi cuerpo Tiene aquel Perfume Tuyo Que me recuerda Como estoy Sufriendo Y que de celos Estoy muriendo Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Quédate Ya me cansé De tantas veces Repetirlo No sé Quién de ambos La cabeza Te ha llenado Ni cuántas luces Panas Te han iluminado Quédate No heches No heches Por tierra Todo lo que hemos Logrado Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo Destrozado Aunque riquezas Materiales No pelado Aquí en mi hogar Nunca ternura Te ha faltado Quédate Para pensar Y meditar Aún tienes Tiempo Pero si cruzas Esa puerta Te lo invierto Que voy a echarte De mi alma A cualquier precio Voy a enterarte bajo un muro De silencios No te detengo Puedes estar Completamente Bien segura Que con los años El dolor Tan bien segura Me ha Me ha Ganado Con tu adiós Para mi alma La convicción De superarlo Por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis alentos No me ganaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Con esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Te olvidaré Y me queme Y me queme Y me queme Y me queme Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer, que te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar, porque yo solo daño te haría querer No es a mí, en mi pecho el amor se acabó Alguien cruel sin piedad lo mató, solo daño te haría querer No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar, porque aquí solo vas a encontrar al sufrimiento Vete ya, hay millares que puedes amar Como tú te mereces sin más, yo tan solo te haría llorar Ángel DJ ¿Por qué a diario reñimos? Sin dejarnos no podemos ¿Por qué vivimos enojados? Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo, llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada, yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo, deleitas mi sentido Y cuando no te siento, sufro porque no estás conmigo A veces he jurado, que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba, besándome contigo A veces he creído, que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba, con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo, deleitas mi sentido Y cuando no te siento, sufro porque no estás conmigo No estás conmigo No, no aguanto más, dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Ni hacer feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darte a él Lo que es entero para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Y me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te quiero Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Cantar Porque me siento Fuera Nada Nada sin ti Nada Loco de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Abro un libro Y no lo leo Como poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada 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 sin ti Ahora No estás aquí Te necesito junto a mí Si no lo sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme DJ Ángel El menor Si Es un pobre Luso Dírselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor Podrás de ti Despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos Dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Vendrá tu amor Vendrá tu amor en sus carras No lo quieres No lo engañes Vamos Dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Dile que solo en mis brazos Dile que no hay quien me logre borrar Como te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño más Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasas sin ti Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tu no estas Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tu te marchas Cuando no se de ti Como te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Como te hago entender Este sabor amargo El sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tu no estás Cuando tu no estás Como te hago entender Que se me rompe el alma Como te hago entender Como te hago entender Como te hago entender Ahora sé Ahora sé Si no es contigo Si no es contigo No seré nunca Mi vida Mi vida negra También mi vida negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Y otra mañana Y otra mañana Un día Un día La soledad La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo Si no es contigo No seré nunca De nadie Y di la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta ¿Y qué no haría? Mi vida Luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otra mañana Un día DJ Angel Cómo olvidarte Si te llevo en mi memoria Cada instante Cómo olvidarte Si te siento en mi latín Casi constante Cómo olvidarte Me quiero Es lo único Que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida Sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Y pienso Que al transcurrir El paso De los años Observarás El sitio Que he guardado Por si quisieras Un día Volver ¿Cómo olvidarte? Si aún recuerdo Aquellos días Al besarte ¿Cómo olvidarte? Si tú fuiste la razón Para así amarte ¿Cómo olvidarte? Te quiero Te quiero Es lo único Que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida Sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Y pienso Que al transcurrir El paso De los años Conservarás El sitio Que he guardado Por si quisieras Un día Volver De caricias De abrazos De latidos Alimentame De tu lujo De tu amor De ti misma Alimentame De tu lecho Del calor De tus sentidos Alimentame Te paso Sobre una nube De quellidos Alimentame Con tus labios Como el sol Sobre los míos Alimentame Ven y arranca De mi cuerpo Este delirio Alimentame Te quiero llevar En mis sueños Te quiero llevar En mi aliento Y quemes En todo momento Mis labios Mi cuerpo Por dentro Te quiero llevar En mis sueños Te quiero llevar En mi aliento Y quemes En todo momento Mis labios Mi cuerpo Por dentro De tu lecho Siéntose De pasar Tanto tiempo Vacío Sin beber Tu aliento Yo no sé Si podré Comparar El dolor Con el sufrimiento Como fue Que tu risa Y mis sueños Los roban El viento Como fue Yo no sé Quiero ver Quiero ver Que tu piel Y mi piel Se estremecen En un mismo Encuentro Y poder Recorrer Tu interior Y exterior En un mismo Tiempo Y sentir Que te tiende Porque siempre Fue de color Verde Huespe Deseado Y querido En tu carne Amando Con ganas Tus caricias Abrazos Y encantos Me roban El alma Y es del fuego Que emana Tu vientre De donde Estoy Huespe Que poco Te importa El dolor Que me causas Nunca pensé Que tu fueras Así Te he dado Mi vida Y ahora Te marchas Sabiendo Que te amo Y que muero Sin ti No esperas Que entiendas Sereno Y con calma Que la vida Sigue contigo Sin ti Cuando en el momento Me has matado El alma No se como quieres Que me sienta feliz Soy un hombre muerto Por dentro Ya no siento Amor Y ilusión Has puesto de menos En mis sentimientos Y en mi corazón Soy un hombre muerto Por dentro Eso es lo que has hecho De mi Que sangre tan fría Y que suerte la mía Enamorarme de ti Es verdad No puedo soportarlo No lo aguanto más Me gustan tus caricias Tu forma de amar Y lo que hablan tus ojos Al mirar Es verdad Es verdad Tu cuerpo me provoca Esa intimidad Que fue nuestra aquel día Y que no existe más Y sueño con tenerte Al despertar Yo sé bien Yo sé bien Que te pasa igual Que al sentirme cerca Me quieres Yo sé bien Que hay algo especial Que al sentirme cerca Me mueve Me mueve Juego De estas pasiones Ondas Y encendidas Que crecen De este amor Que no termina Que queman Lo que es En la razón Juego Que enciende lentamente Los deseos Que arde Al sentirse En nuestros cuerpos Y muere Cuando hacemos El amor Acaríciame Como aquella noche En la que tu piel Se confundía Con la mía Cuando nos sentimos Más que humanos Y el mundo estaba En nuestras manos Acaríciame Como aquella vez Ven y abrázame Hasta que me olvide Que es tarde Y hay cosas Que reclaman Sus derechos Que tu volverás Sobre tus pasos Que están esperándote Otros brazos Ven y abrázame Hazme olvidar Que ya te vas Asesíname Porque si te pierdo Sé que no podré Vivir con todos Mis recuerdos Hátame al refugio De esta cama Para que no piense En el mañana Asesíname Pues no podré Lo que están escuchando Tiene nombre Ángel El Mega DJ El desespero De tanta soledad Sé que esta noche Tampoco tú vendrás Será muy tarde Si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos Para amar Me dices duerme Me dices duerme No quiero molestar Ya estoy alto De tu amarillita Cuando te acuestas Me siento Vospezar Te juro que esta noche Nunca se te olvidará Hoy voy a darme A la fuga Cometerme una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme A la fuga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto Con ganas de vivir Hay experiencias Que quiero descubrir Un beso acero Que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme A la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Voy a atarme A la fuga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Estas manos que morían Sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Estos labios Se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia Me enseñaron tantas cosas Mientras otras Yo le di a mi corazón Con el tiempo Fue pasando la tormenta Y en la calma De tu ausencia Sin pensarlo Te olvidé Te olvidé De la manera Más profunda Te olvidé Cuando por fin Pude dejarte En otra piel Cuando entendí Que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo De la vida Me miré Y vi el futuro Tan incierto Que eras tú Sinceramente No recuerdo Cuando y dónde Solo sé Solo sé Que te olvidé En tu ausencia Me enseñaron Tantas cosas Mientras otras Yo le di a mi corazón Con el tiempo Fue pasando la tormenta Y en la calma De tu ausencia Sin pensarlo Te olvidé Te olvidé De la manera Más profunda Te olvidé Cuando por fin Pude dejarte En otra piel Cuando entendí Que eras un rumbo Equivocado Me olvidé Y olvidé Cuando al espejo De la vida Me miré Y vi el futuro Tan incierto Que eras tú Sinceramente DJ Ángel El menor DJ Ángel El menor ¿Qué tal si dejas De engañarte Y de una vez Por todas Borraste tu mente Esa triste historia Que no te hace bien ¿Qué tal si dejas De mirarme Como un buen amigo Y una noche Esta Te quedas conmigo Hasta el amanecer Inténtalo y verás Lo que puedo ser capaz Amor Atrévete y sabrás Lo que es amarse De verdad Olvídalo ya Mujer Tú ves que fuiste Un juego para él Olvídale Olvídalo ya Por Dios Abre tus alas Y échate a volar Que yo Aquí estaré Esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya ¿Qué tal si dejas ¿Qué tal si dejas Que yo jure Todas tus heridas Y empezamos juntos Una nueva vida Olvídalo ya Como debe ser Olvídalo ya Por Dios Por Dios Abre tus alas Y échate a volar Que yo Aquí estaré Esperando Para amarte Mi corazón Olvídalo ya Aquí estaré Esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Borra de tu mente Esa triste historia Date otra oportunidad Aquí estaré Esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya Tienes que dejar De engañarte Inténtalo Y verás Aquí estaré Esperando Para amarte Igual que ayer Olvídalo ya ¿Acaso tú no ves Que fuiste un juego Para él Olvídale ya Olvídalo 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 ya Para amarte igual que ayer Olvídalo ya No me mires como un amigo Quédate conmigo y sabrás lo que es amar Aquí estaré esperando Para amarte igual que ayer Olvídalo ya Deja que cure tus heridas Abre tus alas, échate a volar Olvídalo ya Olvídalo ya Ya ves que fuiste un simple juego para él Olvídalo ya Olvídate de ese cariño Déjalo en el ayer Olvídalo ya Que tal si dejas Olvídalo ya Que yo cure tus heridas Olvídalo ya Y empecemos juntos una nueva vida Olvídalo ya Como debe ser